La provincia de Catamarca, la provincia de Santa Cruz y la provincia de Entre Ríos que tienen simultaneidad de elecciones. Obviamente en esos distritos la carga va a ser más lenta. Ahora bien, esos distritos en su conjunto representan casi el 50% del padrón. Entonces esto es para tener en cuenta. Nosotros cuando tengamos resultados absolutamente consolidados y representativos de las distintas jurisdicciones, en forma inmediata la vamos a brindar. ¿Qué significa esto? Significa que sean resultados que sufran posteriormente la menor alteración posible y a su vez que sean representativos de las distintas jurisdicciones, que tengan cada jurisdicción una carga similar. No que haya jurisdicciones con una carga de un 80% y otras jurisdicciones con cargas del 20%, sino que sea bastante similar la carga de todas las jurisdicciones. Cuando nosotros tengamos eso, inmediatamente será transmitido a todos ustedes. creemos que esperar un poco hace bien que le va a dar certeza, le va a dar confianza y le va a dar tranquilidad a la población. Y a su vez va a ser a la transparencia del sistema. Así que más tarde nos volvemos a ver. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias.